El Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí está en la espera de la resolución al amparo que presentó un grupo de ciudadanos que se oponen a la construcción de un deprimido en Fray Diego de la Magdalena. Los afectados justifican que el proyecto no está bien elaborado y que pone en riesgo a la población. Sin embargo, el presidente municipal interino Juan Carlos Torres Cedillo dijo que esta obra es necesaria para este punto de la ciudad. Todo parece ser que todo está totalmente a favor del Ayuntamiento. Todos los dictámenes para el proyecto ejecutivo se entregaron en tiempo y forma. El gobierno federal accede a través de estos dictámenes, da el recurso y está todo autorizado. Hasta ahorita no tenemos problemas, sin embargo, respetamos y se le da la atención a las gentes que tienen un amparo. Apuntó que van a esperar los tiempos para dar continuidad al proyecto, cuya resolución podría ser en las próximas semanas. Refirió que estas obras en Fray Diego de la Magdalena son necesarias y urgentes, pues esta entrada de la ciudad ha sido de las más rezagadas y que ha crecido rápidamente. Con información de Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias. Gracias. 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 ¡Gracias!